De hecho nos pasó en esta misma transmisión que hicimos para la ceremonia cuando muere la reina Isabel, estaba Roberto Cox en ese instante, en un lugar muy cercano, quisimos que llegara lo más cerca posible al lugar de la ceremonia y nos encontramos con todos los desafíos de una red atestada y por lo tanto la comunicación era mucho más difícil, pero estamos ahí atentos a lo que ocurre con este paso del carruaje con el rey Carlos y quien será la reina Camila. Y allí también, Alfredo, nos imaginamos, hay una historia también que seguir respecto del rol de Camila, de cómo ha surgido, también una apreciación distinta de su figura con el paso de los años desde su aparición. Sí, yo creo que Camila en este momento estamos viendo cómo ella llega a triunfar de alguna forma en esta historia que tiene que ver con una mujer que siempre estuvo detrás, detrás de todo. Y estamos viendo a Harry a propósito de historia, ¿no? Sí, está llegando a Harry y solo. Claro, era lo que se sabía ya, ¿no? Sabíamos que venían solos. Sí, Meghan Markle se quedó en Estados Unidos en medio de la historia más turbulenta también de los últimos años para la monarquía británica. Claro, ha sido un golpe duro, Meghan es peligro para la corona, no solamente por sus dichos que ha puesto en entredicho, ¿no es cierto?, a la familia real y ha sido categórica en decir que casi son racistas, ¿no? Pero además, ¿no es cierto?, estamos aquí en un ambiente muy monárquico y donde la figura de Meghan molesta, sin duda, porque es como la persona que ha sido rebelde, ¿no? Claro. En este equipo, porque la familia real es un equipo finalmente, ¿no? Funciona como una marca que tiene que ver con el país, ¿no es cierto?, de cómo funciona el país, cómo se muestra de cara al mundo y Meghan, en ese sentido, ha desacreditado a la familia. No era una invitada muy estelar bajo ningún punto de vista. Claro que sí. Ahora, ella también se resta en una señal de no comulgar con parte de lo que ella misma rechazó de la familia real, que son todas estas ceremonias, que son todo lo que rodea a la familia real. Claro, esa es la ambivalencia de Meghan Markle, que en algún minuto, ¿no es cierto?, ella parecía estar muy en línea, en sintonía con la familia real cuando se casó. De hecho, no olvidemos que ella cuando entra a la capilla de Windsor, cuando se casa con Harry, es llevada al altar por el mismísimo rey Carlos III. Lo que hablaba muy bien, ¿no es cierto?, de cómo la familia la estaba acogiendo, pero al parecer eso con el tiempo se fue diluyendo y se transformó en una pesadilla. Claro, recordemos que ella además cuenta en el programa de Oprah Winfrey, que integrantes, y no da nombres, ¿ah?, ¿cuándo lo dice?, integrantes de la familia real británica le hicieron ver y le deslizaron que sus hijos iban a tener una mezcla de sangre afroamericana con sangre real. Claro, que había una preocupación por el color y claro, y se filtró que ese comentario lo podría haber dicho Camila. Claro, entonces de ahí la molestia también de Meghan Markle en términos de plantear que hay discriminación al interior de la familia real británica. Y después le suman las peleas que tuvo con su cuñada, ¿no es cierto?, con Kate Middleton, la actual princesa de Gales, y evidentemente no podía venir y se ha dicho, ya se ha filtrado, que el hecho de que Harry esté celebrando el cumpleaños de uno de sus hijos en Estados Unidos no es más que una excusa. Sí, y veíamos también allí hace instantes nada más el ingreso del príncipe Andrés, que es el otro integrante de la monarquía que ha vivido tiempos turbulentos, que ha hecho vivir tiempos turbulentos, especialmente a la reina Isabel. Sí, pues, involucrado en una investigación, así, muchísimo más grave, muchísimo más grave, mucho mayor el desafío que tiene Carlos de qué es lo que va a ocurrir con Andrés, que yo pienso que es lo que está ocurriendo con Harry y Meghan. En mi opinión personal, yo creo que Meghan sí tiene que haber sabido claramente lo que significaba casarse con el hijo del futuro rey, y eso tiene ciertas normas que hay que cumplir, y ella no estuvo dispuesta a hacerlo. Y desde ese punto de vista podemos también pensar que a Carlos le va a tocar un reinado en que su principal desafío va a ser tener unida a su familia. Va a tener la familia, el Reino Unido y la Commonwealth, yo creo que son los... Pero la familia va a ser un tema importante. Ahora, estábamos hablando de Camila y de cómo ha ido evolucionando la imagen de ella, que no queda a lo largo de la historia tampoco en una posición muy favorable, después de lo que pasó con Lady Di. Ella ha intentado, al parecer, acercarse también a la gente, mostrarse... Hay todo un departamento de comunicaciones, hay un equipo que le maneja las comunicaciones a la reina Camila. No es que ella sola esté tomando la iniciativa de poder acercarse a la gente, sino que aquí hay toda una puesta en escena también. De hecho, en el libro de Harry, él culpa de una u otra manera al equipo de comunicaciones de Camila de haber filtrado ciertas peleas que se habrían producido en el interior de la familia real británica. Hay toda una afirmación que se hace al interior del libro sobre eso. Pero aquí también, en los últimos días, hubo toda una polémica respecto de que Camila hubiera invitado a su ex marido a la ceremonia y no hubiera sido invitada Sarah Ferguson, por ejemplo, que también había sido expareja del Príncipe Andrés. Hasta hace como tres días atrás, toda la familia de la reina Camila iba a estar presente en la ceremonia. Y eso habla de manera muy decidora de cómo la familia de Camila está muy unida al contrario de la familia de Carlos, al punto que se dijo que iba a venir también su ex marido. Pero evidentemente no puede ser porque aquí hay dos cosas. El ex marido de Camila también fue novio en algún momento de la princesa Ana, de la hermana de Carlos. Hay un triángulo, hay un triángulo... Eso pasa en todas partes, o sea, en toda la familia, en toda la ceremonia oficial. Yo creo que eso fue algo que dijo la prensa como para ponerle más color, más tinta a esta ceremonia, pero en el fondo era una figura bastante incómoda para mucha gente. Bueno, y considerando que la princesa Ana va a tener un rol fundamental y preponderante mucho más que otras personas de la familia real británica. O sea, ella prácticamente lo que va a hacer es escoltar al rey y su hermano con quien tiene una relación. Prácticamente va a hacer la Chamberland, que va a estar a cargo de toda la ceremonia. Y seguramente cuando ya veamos la ceremonia de coronación, ella va a asistir en la entrega del orbe o del cetro. Ahí la vamos a ver de manera activa. Sí, estamos de vuelta con Soleagüero en Londres, en las calles. Estaba leyendo algunos reportes que entrega la prensa internacional. Indicaban que algunos guardias, algunos encargados de la coordinación de esta procesión, le habían pedido a los asistentes, a las personas que estaban ahí en la calle, sacarse las chaquetas de color vistoso que pudiesen tener por la lluvia, a lo mejor incluso las capas, para que quedasen con algunos atuendos más oscuros para hacer una suerte de coreografía un poco más tenue y no tan llamativa, que no llamara tanto la atención el vestuario de las personas que estaban ahí. Eso es lo que estoy leyendo aquí en varios medios internacionales. Yo lo sé que has podido ver tú ahí. Es curioso la petición, ¿eh? Sí, sí. Acá, por lo menos, a simple vista, veo un vestuario, ni un atuendo muy llamativo, digamos. Pero, claro, llama la atención esa petición, porque, bueno, veíamos los atuendos que les mostrábamos ayer de las personas que habían estado acampando, varios de ellos bastante vistosos y que los prepararon especialmente para esta ocasión. Entonces, es difícil. Lo que sí te puedo contar, Carlos, de muchas personas que habían estado acampando y que nos encontramos ahí en el camino, personas que nosotros habíamos reconocido porque los habíamos visto durante estos días, incluso los habíamos entrevistado, algunos de ellos, y que algunos tuvieron que devolverse para sus casas, fíjate, porque resulta que hubo algunos problemas, por ejemplo, con personas que decían voy a ir a comprar algo, vuelvo en un rato, le encargaban ahí algunas personas que les guardaran el puesto y después, al volver, se encontraban con que ya se habían llevado sus carpas o que otras personas los habían movido del lugar. Veíamos a alguien que salió con bolsas, con todo lo que había traído para acampar y decía, así, prefiero ver todo esto por televisión. Yo, lamentablemente, había estado acampando desde a mediados de esta semana y finalmente tuvo que salir del lugar y no es la primera situación de ese tipo que se ha registrado. Algunas denuncias por robos de casas, lo que es complicado, además, tomando...